La semana pasada se había acordado el tratamiento en esta sesión cuando se trataron tres proyectos que venían de la mano indudablemente del propio vicegobernador donde habíamos quedado que esto íbamos a acompañar plenamente por el bien de Catamarca, digamos, y que esta ley iba a ser tratada hoy. Y bueno, sucedió lo que ustedes han visto, ¿no? Nunca lo manifestaron. Hicieron un dictamen en minoría, insistiendo con el proyecto que vino de la Cámara de Diputados. Y nosotros, por supuesto, hemos hecho cambios y modificaciones profundas dentro de la ley de lo que ha significado el aporte, no del propio bloque, sino de sectores de la sociedad. En el caso puntual del agente del servicio penitenciario nos han acercado modificaciones importantes. En el caso de los retirados policiales también han hecho aporte. Y algunos otros mecanismos, incluido el propio foro que ha debatido todos estos proyectos de seguridad, también han hecho algunos aportes que hemos rescatado de ahí. Así que creíamos y consideramos que se adaptaba a lo que es la provincia de Catamarca, una ley transferida y bajada desde el Chaco, que no tuvo ningún tipo de éxito, digamos así, y que había algunos institutos, inclusive, que ni siquiera figuraban en la provincia y eran inconstitucionales. El artículo 73, cuando hay un despacho de comisión, como es que había dos despachos, una mayoría y minoría, se necesita simplemente la mayoría simple para el tratamiento del proyecto. No así cuando ingresa y es un tratamiento sobre tabla, ahí sí se necesitan los dos tercios de los presentes. En este caso no, hay una discrepancia. Hemos pedido que se aplique el artículo 166. Ustedes han visto que la votación como terminó. Y es lamentable, digamos, que se termine así el año legislativo, más en la Cámara del Senador, que ha dado muestras siempre de seriedad, de responsabilidad y de acompañar toda propuesta que era favorable y valorable para la sociedad de Catamarca. Se decidió que no, que había que llamar a una serie de instituciones, porque nosotros también queríamos convocar a algunas instituciones que están comprometidas en la ley de seguridad, y por eso queríamos que tenga otro tratamiento, no el que estaba. O en su defecto que se apruebe, como vino de diputados, que ellos habían tenido reuniones con algunos otros miembros que están involucrados en la ley de seguridad. Nosotros, esa era nuestra postura, por eso hicimos el despacho en minoría. Nosotros no la queríamos tratar en el día de la fecha. Sí, y si se trataba, íbamos a insistir, como vino de diputados, que consideramos que está bien la ley, que después se puede hacer algunas otras modificaciones ya en la reglamentación de la ley. No daban quórum en la Comisión de Seguridad. Esa era pura verdad. Eso es lo que pasaba. No querían tratarlo al tema. Y entre gallos y medianoche, y entre gallos y medianoche, quieren violentar el reglamento interno. Y yo voy a ser muy específico y muy preciso. Hay dos artículos que hablan que cuando un proyecto tiene despacho de comisión y para ser tratado en el orden del día sobre tabla, necesita los dos tercios. Ustedes lo han escuchado, y seguramente va a estar en la versión taquigráfica para la semana que viene. La vieja usanza. Esa es la argumentación del senador Luna, del presidente del bloque del Frente Cívico y Social. La vieja usanza. No las normas. No el respeto al reglamento interno. Este es el poder legislativo. Acá se hacen las normas. Si los que hacemos las normas somos los primeros en avasallarlas, estamos en un problema gravísimo. Y el mensaje para el señor de Leva Perón, para el señor del Parque América, para el señor de Pomán, para el señor de Chumbicha, es espantoso. Por más que nos haga falta la ley, no vamos a violentar ninguna norma. No vamos a ser cómplice de la vieja usanza del senador Luna. Jamás vamos a ceder un solo paso frente a la violencia de las normas que nos rigen. Las normas constitucionales, en este caso el reglamento interno. ¿Cierto? Jamás vamos a ceder. Quiero ser absolutamente claro en esto. No es que se venía haciendo de una forma. Leamos el reglamento interno. ¿Qué nos dice? Y el reglamento interno nos dice que necesitamos las dos terceras partes. Y las dos terceras partes y no quisieron discutir eso. Entonces, yo creo que hoy el hecho de que el Frente para la Victoria, el bloque, el Frente para la Victoria, partido justicialista de senadores, se haya levantado es un mensaje de institucionalidad pura. No vamos a ser cómplices.